Él es Antoine Griezmann, yo soy Rubén Ideas, esto es el programa de Predicciones del Mundo NFL. Arrancamos. Oye, y de previa, que no lo he dicho. Predicciones y previa. Dime. Oye, pillín, que hemos hablado antes de los broncos de Mer. ¿A quién te has fichado en la fantasy, pillín? Lo he visto muy claro, ¿eh? Es que he visto el partido hace un rato. Sí, sí. Y digo, este de Bonbele, cuidado, ¿eh? Tiene pintita, ¿eh? Tiene pintita buena, ¿eh? Lo voy a hacer por si acaso tengo que ponerlo. Coge a Troy Franklin, que ese es muy bueno ahí. No, 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 no. De hecho, el domingo hice unos movimientos que me gustan mucho, como he cambiado mi backfield. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, Antoine, semana 12, que va a arrancar... Ah, bueno, no. Espera, espera, espera. Primero vamos a ver la clasificación. Sí, hay que ver porque llevo yo dos semanas sin ver, ¿eh? Entre La Palma, que la producción fue mala de parte de nuestro amigo Kerry, nuestro productor, vaya truño de productor. Y esta semana, después de mi viaje a Nueva York, pues estoy un poco perdido, sí, sí. Uf, pues fíjate, ¿eh? Para la gente de podcast. Antoine Griezmann, récord semanal de esta semana, 8-6. Rubén y veas, o sea yo, 9-5. Bueno, digamos, va, ha ganado por uno, no pasa nada. Cuidado con el récord acumulado, porque Antoine Griezmann tiene 99 aciertos y 65 errores, y Rubén y veas tiene 103 aciertos, 61 errores. ¡Oh! Muy bien, ¿eh? A ver qué me dice nuestro productor de mi predicción en el Raven Steelers. No funcionó la contramufa, me dolió en el alma, pero no funcionó. Entonces, ¿ya puedes decir los Ravens? No, igual sigue diciendo que pierden, por si acaso. Porque ya tenemos cuatro partidos perdidos, y si perdemos uno más, vamos a acabar en wildcard. Oye, que me ganó, ¿eh? Me ganó Kerry en la fantasy que tenemos con él, ¿eh? Madre mía, va último. Gracias al pateador de los... Gracias al pateador de los Cowboys que no hizo nada. Madre mía, qué drama, tío. Es increíble esto. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar la semana 12 de la NFL con ese partido de jueves, duelo divisional, Luebel and Browns, Pittsburgh Steelers. Ah, los Steelers. Yo aquí... Es verdad que los Browns hicieron un buen partido con Baltimore, tal, bla, 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 bla. Pero, bla, bla, bla. Todo bien, pero... Pero ganan las hostiles. Fuera. Nos vamos al domingo, primer turno. Houston, Texas, Tennessee Titans. Houston. ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel de Joe Mixon? Madre mía. Madre mía. Buah, 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 buah. Increíble. Buah. Nivelazo, ¿eh? Nivelazo, tío. Sí. Y Nico Collins dejando detallitos ya, ¿eh? Dejando detallitos de que se está poniendo fino. Sí, pero con un isgio menos. Yo también voy con Houston. Yo también voy con Houston. Chicago Bears, Minnesota Vikings. Casi ganaron a Green Bay el otro día los Chicago Bears, ¿eh? Chicago Bears. ¿Sí? Sí, señor. Han cambiado de coordinador ofensivo. El otro día Caleb jugó bastante mejor que los últimos partidos, ¿eh? Sí. Lanzó esos balones, esos de talento suyo puro. Algo pasaba ahí con el offensive coach para todos y hubo más balones para G.G. Moore, que se quejaba bastante. Muy bien, muy bien. Yo voy a ir con los Vikings. Bien. Es que me cae muy bien O'Connor. Both. Washington Commanders, Dallas Cowboys. Both. Los Washington. O sea, dramático lo de los Cowboys. Washington también. Espero ver... No sé si la mecánica o los pases de Jaden Daniels mejor. Sí, ¿eh? El otro día me dijiste que... Está... No sé si viste tú, pero está lanzando mal y no... No sé si esa lesión de... Creo que la costilla, ¿no? O de cadera. Sí. En aquel partido contra los Panthers que salió. No sé si todavía está arrastrando un poco de dolor. Porque no es... Yo creo que no es normal verle tirar ahí al suelo, a los pies. Algo pasa. Miami Dolphins, Patriots. Dolphins, me está gustando la vuelta de Tuba. Me está jugando muy bien. Han cambiado el equipo por completo, vamos. Sí, sí. Están muy lejos. Y hay que ver, Denver, cómo acaba el año. Pero yo creo que van a ganar muchos partidos de aquí al final, los Dolphins, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me voy con Dolphins también. Retweet. Carolina Panthers, Kansas City Chiefs. Los Chiefs. Hombre, difícil, difícil para... Aunque los Panthers y Bryce Young están mejorando también. Pero no... No me cuentes historias. Espérate, pero no digo eso porque le pueden dar un sustillo a los Chiefs. No. Ah. Es para dar adelante a mi bro, Bryce Young, que es mi bro. Sí, hay que darle confianza. O shit it. Sí, señor. New York Giants, Tampa Bay Bacaniels con Tommy DeVito. ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? He vivido algo y me has hecho rir. No he dicho nada. No, porque tú, sí, señor, has dicho, ah, bah, pasó ya. Sí, sí, sí. Es que quería ver qué vas a decir con el Giants Bacaniels. Giants Bacaniels. Tampa. Giants. No, imposible. Ya verás, ya verás, ya verás. Tommy entra por el campo, el agente con el sombrero allí, tal, agente. Tommy, Tommy, Tommy. Tracy corriendo para 155 yardas. Buah, ya verás. Primera acción, interceptado. Indianapolis Colts, Detroit Lions. Yo, con que Detroit meta menos de 50, tengo. Ya con eso tengo. Madre mía, tú. Sí, Detroit. Vaya equipo. Me gusta lo que está haciendo Dan Campbell con los dos running backs, eh. Pero si es que ya no son los running backs. No, no, no. Digo que está como haciendo repartido muy bien los minutos, los snaps, muy bien. No, pero yo creo también que hay buen rollito, ¿no? Entre los dos. Sí. Y al final, cuando tú tienes esa relación con un compañero, y ya no solo compañero, sino con alguien que juega en tu mismo sitio, no hay egoísmos, no hay celos y tal, pues funciona todo. Además, cuando vas ganando es mucho más fácil también. Pero bueno, también es verdad. Yo me voy también con Detroit. Nos vamos al segundo turno del domingo y la cosa empieza con un duelo divisional. Raiders, Denver, Broncos. Broncos. Este es un partido que Las Vegas podría ganar. Sí, claro. Pero es que al final, dices, la defensa se va a comer a quien pongan. Sea Reader, sea Minshew, sea quien sea, se lo van a comer. Entonces, difícil lo veo. Yo voy a decir Denver también. Y cuidado porque los cuatro últimos son cuatro partidazos. Tremendos. Empezamos en Seattle. Seattle Seahawks, Arizona Cardinals. 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 Sí, eh. Que vienen de descansar, ¿no? Vienen de bye week, ¿no? Sí, sí. Bueno. No sé, eh. Yo voy a ir con Seattle. Y es que como gana Seattle, esa división se pone increíble. Pero, pero Cardinals. Aquí, este es el partido que Cardinals tiene que demostrar que es el número uno de esa división. Sí, señor. Llevándose a otro partido. Nos vamos a Lambeau Field. Green Bay. Packers contra San Francisco 49ers. Los Packers. Los que seros, güey. Hombre, como tiene que ser. Yo también. Por supuestísimo. Los Ángeles Rams, Philadelphia Eagles. Uf. Partidazo, eh. Dudas ahí, eh. Estos dos partidos los hago yo el domingo. Y el de Rams, Eagles, le digo, tengo muchísimas ganas. Los Rams. Yo tengo que aquí cubrir. Yo voy con Philadelphia, pero... Uf, qué partidazo. Uf, que tengo muchas ganas de ver este partido. Y para acabar, pues tenemos la previa. Porque en este Monday Night Football de la semana 12, tenemos la Harbo Ball. Es decir, Jim Harbo, entrenador de Los Ángeles Chargers, frente a John Harbo, entrenador... Joder, vaya imagen, eh. Entrenador de los últimos Ravens. Sí. Y quer ir tirando de presupuesto, eh. Sí, sí. Y mira, todos los aficionados, todos de los Ravens, tú. Sí, sí. Para mis Ravens no hay presupuesto limitado. Lo que haga falta. Antoine, cuéntame qué es para ti lo que debe hacer Los Ángeles Chargers para... Qué debe controlar mejor, qué debe cuidar para llevarse este partido. Yo creo que el suelo contra los Ravens es... Ganarle ahí la batalla del suelo es muy, muy importante. Y luego, ofensivamente, nada que cambiar. Que hagan lo que están haciendo, que es correr. Y mucha play-action para Justin Nervet y los receptores. Me ha impresionado el partido que ha hecho este último partido, Ladd-McConkie. Sí. Me parece un receptor diferente a lo que hay en la liga. Siempre que sea cobertura o individual, siempre tiene rutas increíbles. Y yo creo que los Ravens, al perder una, dos, tres veces, como que les está molestando el no ganar. Y hay que ver si saben gestionar esa presión de ir a ganar y de casi la obligación de ganar los partidos. Quiero ver ahí qué tienen en la tripa. Es que lo decíamos antes. Es que Ravens, que puede perder este partido porque Chargers es un gran equipo de fútbol americano. Si pierde ahí, cuidado, ¿eh? Porque te pones 7-5. Chargers, creo que se pondría 7-4, si no me equivoco. 7-4 creo que es. O 8-3, ya no me acuerdo. Y oye, yo no digo que vayan a salir de play-offs porque no van a salir de play-offs porque van a jugar play-offs los Ravens. Pero es verdad que lo que dices tú, ¿no? Ya te empiezas a generar dudas. Decir, oye, pues tampoco estábamos tan bien, tenemos que solucionar cosas, nos metemos en diciembre. Y no somos un equipo tan sólido como pensamos. Y es que los Chargers, claro, el fútbol americano es un deporte, para mí es el deporte de equipo más complicado que existe. Por todo lo que hay, por toda la táctica, porque son muchos jugadores, porque es muy difícil. Pero hay una cosa que es incontestable, y es, si tú dominas las trincheras, vas a ganar muchos partidos. Y si encima de dominar las trincheras tienes un quarterback élite, eres uno de los mejores equipos de la liga. Y aquí Jim Harbour ha hecho una cosa muy buena, que es draftear a Joe Alt, que a lo mejor había gente que pedía o que el cuerpo te pedía un receptor porque habías perdido los receptores y demás. Y tenías este año tres superestrellas que salían en el draft y podías haber ido por uno y demás. Ellos han mantenido fieles a lo que pensaba su entrenador, Joe Alt, con razones later en el otro lado. Una línea ofensiva que protege a tu quarterback, tú puedes jugar a Justin Herbert y lo ves cómodo. Lo hablamos tú y yo hace un ratito. Lo ves cómodo, lo ves con paciencia. Le ves feliz disfrutando del momento. Disfrutando. Y entonces todo empieza a funcionar. Y es verdad, no tienes un receptor uno como puede ser, yo que sé, Jefferson, alguno de estos, ¿no? No. Pero claro, Quentin Johnston te da lo que te da. Matt Conkey está empezando a funcionar muy bien en zona media, sobre todo, como dices tú, con las rutas contra individual y demás. Y ahí Justin Herbert va a crecer. Y si encima luego con Dobbins y con Edwards eres capaz de correr, pues chico, te pasa lo que les pasó a los Bengals el otro día en la primera parte, que les pasan por encima. Y ante eso, poco más. El año de GK Dobbins es increíble. Después de las lesiones que ha tenido, está siendo un inicio de temporada increíble. Y la vuelta de Gus Edwards, pues le va a aliviar un poco de la carga de los snaps. Pero también Gus Edwards, para mí me parece un running back muy potente. Entonces, lo que hemos dicho siempre tú y yo de los Chargers, saben a lo que juegan, no se salen del plan y les está yendo muy bien. Y la defensa de Ravens permite muchos puntos. O sea, que es que se juntan varias cosas que... Cuidado, cuidado con Baltimore. Tiene que hacer un partido Lamar Jackson y Derring Henry redondísimo para llevárselo. Y no es fácil, no es fácil jugar contra los Chargers. Bueno, Antoine, pues muy bien. Nos ha quedado un programita otra vez. Entonces yo elijo los Chargers, ¿vale? Ah, bueno. Tú eliges los Chargers. Sí. Y es que yo me da... Yo también... Venga, venga, va, vente, ahí. Venga, elijo a los Chargers, sí, 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 sí. ¡Doble contra Mufa! Ahora sí ganamos. Vente, los Chargers ya van para abajo. Vente, vente. Bueno, Antoine, ahora sí. Cerramos esta semana este programa. No lo hemos pasado muy bien. No hemos disfrutado mucho. Esperamos poder traer algún invitado, sorpresa. Sí, el otro día tuvimos alguna conversación y cuidado, ¿eh? Sobre todo en diciembre. Pero sí, se espera algún invitado, que es lo que al final yo creo que los fans y tú y yo queremos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Que nos cuenten cositas los que juegan ahí dentro, ¿eh? Los que están día a día ahí dentro. Te lo repito. Hoy, más que nunca, de Aaron Rodgers. ¡Olé! Ahí me voy. Adiós, Antoine. Adiós. Adiós.